... ¡Vamos, vamos, vamos! La prueba de 200 metros, damas. En el tercer puesto recibe la medalla de bronce del campeonato provincial de mayores, Camila Vera de Mar del Plata. Es el segundo lugar, medalla de bronce 2011 con Mar del Plata. El segundo lugar, medalla de bronce de mayores, medalla de bronce de mayores, Camila Vera de Mar del Plata. El aplauso para las chicas hace juntar en lo más alto del podio. Ingresando a los 200 metros finales de la prueba para la segunda serie de 800 metros. Ahí vienen los jóvenes participantes a todo ritmo y velocidad. Estarán definiendo la recta principal. Ahí aumenta la velocidad cada uno de ellos buscando tiempo en esta serie. 50 metros finales de la BNMM. En la BNMM, en la BNMM, en la BNM, en la BNM, en la BNM, en la BNM. En la BNM, en la BNM, en la BNM, en la BNM, en la BNM. Ahí está, sin ver que se saca la BNM. ¡Bien! La prueba y el aplauso, del público, a cada uno de los participantes. Leo, Marquisito. ¡Nada la mierda, boludo! Dejá a pinchar a bola. 1.57, la tercera vez que corre 800. ¡Ela bestia, boludo! ¡No me voy a ganar! ¡No! ¡Ela bestia, boludo! ¡Ela bestia, boludo!